No sé por qué siento creer que me falta algo Si debería estar bien, lo tengo todo a mi alrededor Incluyendo rasgo de un pasado amor He intentado a la fuerza llenar Y aunque quiera no puedo sacarlo Y olvidar tu recuerdo está aquí Tal parece inmortal frente a mí Cómo sanar un corazón que está herido Cómo borrar la cicatriz del amor Cómo llantarlo para que pobre fuerzas Cómo aliviar un corazón que lloró Quiero intentar mil veces y adueñar Solo recuerdo que eres parte de mí Quiero encontrar un resultado distinto Prometo que aprenderé a vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti Me reyes Y si algún día quieres regresar Espero en Dios que sea tarde ya Que haya otro rumbo en mis pensamientos Y viene otra dueña Este vacío inmenso He intentado a la fuerza llenar Y aunque quiera no puedo sacarlo Y olvidar tu recuerdo está aquí Tal parece inmortal frente a mí Cómo sanar un corazón que está herido Cómo borrar la cicatriz del amor Cómo llantarlo para que pobre fuerzas Cómo aliviar un corazón que lloró Cómo intentar mil veces quedó en nada Solo recuerdo que eres parte de mí Quiero encontrar un resultado distinto Quiero encontrar un resultado distinto Quiero encontrar un resultado distinto Prometo que aprenderé a vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti Cómo sanar un corazón que está herido Cómo borrar la cicatriz del amor Cómo llantarlo para que cobre fuerzas Cómo aliviar un corazón que lloró Cómo aliviar un corazón que lloró Cómo aliviar un corazón que explica el amor Cómo a vivir sin ti A vivir sin ti vivir sin ti a vivir sin ti